Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando de los jugadores del mes, técnicos del mes y rookies del mes porque mes a mes, así como todos los lunes yo siempre les digo, hay el jugador de la semana de la NBA, uno de cada conferencia bueno, mensualmente también la NBA premia a jugadores, rookies y técnicos en este caso por lo que los premiados, los premiados del mes de marzo, estamos a 2 de abril el día de hoy los premiados del mes de marzo son Luka Doncic de la conferencia oeste y Jalen Branson, jugador del mes de la conferencia este en este caso, la verdad es que espectacular y muy merecido por supuesto para ambos, especialmente para Luka los números de Luka Doncic en marzo han sido superlativos, se ha metido completamente de lleno en la carrera por el MVP totalmente de lleno está metido Luka Doncic en la carrera por el MVP cuando uno ve los números además de marzo, triple doble promedio tipo, triple doble 32 con 5 puntos, 10 con un rebote, 10 con una asistencia, la verdad espectacular y encima con un gran récord porque si esos números lo pone con un récord muy malo evidentemente que no sirve de nada pero récord 11-3 tuvo Luka Doncic, fue increíble, totalmente increíble, mes soñado mes soñado de Luka Doncic en este caso para el equipo de Dallas y en la conferencia este, bueno, de New York Knicks, que también Knicks dentro de todo, digamos, con todos los problemas que tiene que sabemos que Knicks tiene lesiones y que volvió uno y van a un hobby y se lesiona y Randall sigue sin estar y Mr. Robinson volvió pero no parece estar muy bien bueno, con todo eso, así todo, Knicks ha tenido récord positivo 9-4, 28 con 8 puntos por partido, 5 con 8 asistencias para Jalen Branson que ha jugado increíble es bien curioso que podrían estar jugando los dos en el mismo equipo pero bueno, están en equipos separados ahora mismo la felicidad para ambos en este caso seguramente y muy merecido, muy merecido el premio a jugadores de mes de el mes de marzo en este caso por otra parte, los rookies, bueno, acá sí que es cierto mucho menos peleado, mucho más predecible la verdad, es la realidad buen bayama al rookie del año en la conferencia oeste y Brandon Miller en el este esto ha sido la tónica de toda la temporada prácticamente, Wemby 23,2 puntos 11,7 rebotes, 3 con 8 asistencias y Brandon Miller 18,6 puntos 5 con 3 rebotes, 2 con 6 asistencias ha estado francamente muy, pero que muy bien lo de Wemby son tapas, no son asistencias perdón, 3,8 tapas por partido la verdad que lo han hecho fantásticamente bien los dos Wemby ya está súper establecido como un jugador mega top de la NBA no sé yo qué será de hoy, pero capaz que es hasta top 20 o algo por el estilo Wemby porque la está rompiendo toda y Brandon Miller también, la verdad que está jugando espectacular no al nivel de Wemby probablemente pero está jugando un nivel superlativo sin absolutamente ninguna duda por lo que reitero, este premio era mucho más predecible la verdad que muy bien para los dos en este caso que la sigan rompiendo toda y de parte de los entrenadores bueno, Udoca esto es, a ver, no es sorpresa porque venimos viendo evidentemente los partidos del mes de marzo pero si nos decían que en febrero en marzo iba a ser Udoca el entrenador del mes de la conferencia oeste, decíamos, bah, estás loco si nos decían eso en febrero no nos lo creíamos ni de casualidad, pero sí, la verdad que ha jugado muy bien Houston Rockets récord de 13-2 en este caso para Udoca y sus Rockets en el mes de marzo y Mazula, por otra parte, récord de 12-4 también muy buen récord para Mazula en este caso así que muy bien muy merecido para ambos muy merecido el premio para ambos mis días porque han hecho un trabajo formidable Mazula ha sido claramente el técnico del mejor equipo durante todo el año básicamente, lo Udoca evidentemente un pelín más sorpresivo por otra parte hay que hablar un poquito de la situación de Embiid hay un par de cuestiones para comentar porque, a ver de mañana hoy de mañana se suponía que Embiid no jugaba era al menos lo que decían ayer estaba listado como out como que no jugaba Embiid y hoy de mañana también Timbontemps comentaba los Sixers dijeron que Joel Embiid no estuvo en la práctica de tiro esta mañana en Fidel Adelfia antes del partido esta noche contra Corjoma City Thunder Maxey estuvo sí en la práctica de tiro y sigue siendo cuestionable por rigidez a la cadera izquierda después de no participar a la victoria del domingo en Toronto Maxey no jugó el otro día supongo yo que va a jugar hoy es probable que sí ya estuvo tirando y todo pero Embiid no estuvo entonces como Embiid no estuvo todos pensamos la verdad bueno, Embiid no juega jugará el próximo partido o algo pero en las últimas horas los que están viendo el video este bien de estreno hace unos minutos nomás pasó esto la realidad es que Joel Embiid ha sido actualizado como cuestionable y cuando a un jugador lo ponen out lo ponen como que no juega y lo actualizan a cuestionable es porque juega así que hay grandes chances diría yo que 90 y pico por ciento de chances que Embiid juegue 99 por ciento casi de chances de que Embiid juegue sería raro que no sería raro que lo pasen de out a cuestionable para que después lo pongan out de vuelta y no juegue sería muy extraño son muy buenas noticias evidentemente para Fidel Adelfia que además se enfrenta como decía anteriormente a Oklahoma City a un equipo de Oklahoma City que no cuenta con Shai con Shailuz Alexander entonces se abre una posibilidad bastante interesante bastante interesante para que Fidel Adelfia quizás pueda llegar a pelear de otra manera el partido de esta noche Oklahoma igualmente es un buen equipo por supuesto pero Fidel Adelfia con Embiid evidentemente que también es otra cosa seguramente tendrá su restricción de minutos pero tiene pinta de que vuelve hoy Joel Embiid no es oficial no es oficial pero 99 por ciento oficial de que vuelve Embiid esta noche y hablando de regresos y esto es muy importante también y va a poner muy contenta a la gente de República Dominicana sobre todo que lo siguen mucho acá en Antonio Towns parece que Kat podría volver también bastante bastante pronto dice Sam Charaña hay optimismo de que pueda volver antes del final de la temporada regular y esto es bien curioso porque yo no me lo esperaba esto realmente yo no me lo esperaba que Kat pueda volver antes del final de la temporada regular no me lo esperaba antes del final de la temporada regular implica que podría volver en los próximos 10 días o algo así seguramente y que juegue los últimos 2 o algo así yo no me lo esperaba yo esperaba que Calantoy Towns vuelva para los playoffs directamente porque cuando termine la temporada regular hay una semana que no hay partidos en esa semana se juega el play-in evidentemente que Minnesota en play-in no va a estar ya está clasificado a play-off en esa semanita yo pensé que iba a descansar con la temporada un poquito más y bueno con una semana más sí que vuelva ya para el primer partido de play-off sí se suponía que iba a estar pero que vuelva incluso un poco antes aunque vuelva con los minutos reducidos y vaya a jugar poquito como preparación lo que sea la verdad que es un notición es una noticia francamente espectacular para Calantoy Towns en particular pero para todo el equipo de Minnesota en general porque la verdad es que es lo mejor que pudo haber pasado el día de hoy para Minnesota sin duda alguna la mejor noticia es esta no se me hubiera ocurrido sinceramente me sorprende un montón pero parece que Calantoy Towns ha evolucionado bien que se ha recuperado más pronto de lo que en Minnesota pensaban y que ya está bastante bien ya está haciendo los primeros movimientos digamos y se lo ve bien seguramente todavía no está entrenando al 100% haciendo ejercicio de 5 contra 5 o algo así pero que ya en unos días si sigue todo medio correctamente va a empezar con eso y después bueno jugará seguramente notición la verdad muy contento muy contento de que Kat esté de vuelta ojalá que vuelva de la mejor manera posible por otra parte hablando un poquito de lesiones en este caso no tan buenas noticias bueno tanto Devin Bassel como Jeremy Sojan Devin Bassel por una reacción de estrés en el pie y Jeremy Sojan por cirugía de tobillos se perderán el resto de temporada obviamente nunca está bueno el hecho de que jugadores jóvenes se queden sin jugar pero bueno tampoco pasa nada le quedan 6-7 partidos a San Antonio nomás y el equipo ya está eliminado tampoco es tan grave al fin y al cabo mejor que si tienen dudas de que si no están al 100% o lo que sea mejor que descansen y que lleguen de la mejor manera posible a la próxima temporada eso evidentemente que es lo ideal y es lo que todos esperamos por un equipo de San Antonio que bueno ha hecho una temporada al principio no tan buena pero últimamente no han estado tan mal la verdad así que lo mejor para ellos en su recuperación seguramente el próximo año van a arrancar la temporada sin ningún tipo de inconveniente y ojalá que la rompan toda evidentemente el próximo año seguimos con Jam porque hay más noticias en este caso de fichajes en este caso Detroit Pistons ha fichado por 10 días a Jalen Nowell Nowell ex jugador de Minnesota correctísimo jugador Jalen Nowell la verdad buen anotador en este caso todavía bastante joven además la verdad que es una buena incorporación para Detroit de cara a ver digamos para qué está Jalen Nowell a ver si realmente se puede llevar bien con el grupo y a ver si a futuro lo pueden ver como un jugador que es una especie de casting digamos va a tener 10 días de contrato nada más jugará 3-4 partidos seguramente y ahí lo verán ahí lo verán a ver para qué está veremos si Jalen Nowell hace buenos partidos y deja buena impresión en los entrenamientos y eso bueno capaz que se gana un lugarcito para la próxima temporada quién sabe pero los Pistons están planeando contratar al guardia Jalen Nowell con un contrato de 10 y ya se dicen fuentes a Deltetic y Stadium Nowell ha jugado para los Stockton Kings de la G League también apareció en 9 partidos de los Grizzlies esta temporada promediendo 5-7 puntos 1-8 asistencias la verdad que no había estado tan mal jugó un ratito los Grizzlies no jugó mal del todo así que bueno lo mejor para él es un jugador que tuvo sus momentos bastante interesantes en Minnesota no jugaba mal era un jugador que desde el banco lo hacía más o menos decentemente pero bueno se ha quedado sin equipo es esto que yo les digo ese prototipo de jugador que no defiende mucho que no es muy alto que no es especialmente buen tirador tampoco que si es un buen anotador pero nada más o sea que si es un buen anotador pero no es muy pasador tampoco no tira especialmente de 3 puntos como les digo sabe generar sub-tiro penetra bien saca falta así pero ese prototipo jugador no está muy bien visto en la NBA ni muy bien pago ni es muy buscado entonces Nowell es como que quedó un poquito por el camino la verdad pero bueno ojalá que le vaya muy bien evidentemente de aquí en más por otra parte hay que hablar de un retiro y esto si es oficial Ray John Rondo se ha retirado oficialmente de la NBA a ver es gracioso cuando pasan estos casos porque evidentemente Rondo ya estaba retirado de hace rato sin ningún equipo lo va a ir a buscar a Rondo ya a esta altura pero bueno todavía no había salido de su boca el hecho de que se había retirado ahora sí ahora sí ya 100% lo dijo él mismo Rondo anunció en el podcast All The Smoke Podcast que bueno que se ha retirado oficialmente de la NBA le preguntaron hay alguna chance de que vuelve lo que sea dijo no 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 quiero saber de nada con eso ya está mi ciclo ya terminó y me retiro ya me he retirado de la NBA así que bueno Rondo que ha tenido una trayectoria la verdad magnífica evidentemente campeón con Boston campeón con Lakers o sea no muchos creo no sé si alguien puede decir que salió campeón con Lakers y Boston Celtics las dos franquicias más ganadoras de la historia cuántos jugadores hay que pueden decir eso me lo dejan por ahí en los comentarios porque la verdad que no lo sé ese dato no lo tengo del todo claro pero Rondo si Rondo es uno de ellos evidentemente así que trayectoria espectacular jugadorazo la verdad de los últimos grandísimos bases que hemos tenido en la historia de la NBA así que lo mejor para él en nuestra nueva etapa a mí me gustaría verlo de entrenador la verdad porque es tan inteligente Rondo que me parece que le podría hacer fantásticamente bien a ver qué pasa con él a final de cuentas por otra parte hablando de retiros comenta Jams lo siguiente dice Jams en su perspectiva en su opinión y en lo que a él le cuentan en lo que a Jams le cuentan que LeBron James va a seguir en la NBA la próxima temporada y quizás juegue un año más que ese es el plan a día de hoy más o menos de LeBron según lo que dice el entorno y según lo que el medio pretende según lo que le ha comentado Rich Paul también en este caso que esa es la opción digamos en este sentido LeBron va a seguir el año que viene y esto creo que todos medio lo sabíamos ¿no? más allá de que LeBron el otro día dejó medio la puerta abierta porque dijo bueno me queda muy poco no voy a jugar mucho más lo que sea sí que es cierto que dejó LeBron medio ahí podríamos llegar a decir la puerta entreabierta a un posible retiro inminente pero un año más por lo menos va a jugar esa igualmente es la sensación que dio también porque tampoco dijo capaz que me retiro ya esta temporada tampoco lo dijo así entonces a partir de eso un año más va a jugar dependiendo cómo vayan las cosas quizás juegue otro pero no mucho más que eso ténganlo en cuenta no mucho más que eso es evidente LeBron ya tiene 39 años 40 tendrá la temporada que viene si juega otra más va a tener 41 casi 42 entonces ya llega un punto que también el cuerpo ya te pide otra cosa y ya él su vida incluso querrá otra cosa también ya tantos años jugando debe ser complicado él tiene ese sueño de jugar con su hijo y todo pero vaya uno a saber el tema del hijo también con el tema de salud que tuvo y que ha bajado mucho los mock drafts y todo eso creo también en este caso que ha hecho que bueno las expectativas de LeBron por ahí en ese sentido también capaz que se ven un poquitito más truncadas o lo que sea o que capaz que el hijo quiere seguir un añito más en el básquet colegial y eso como que puede complicar un poquito más todavía la cosa no lo sé pero tiene pinta al día de hoy de que LeBron por lo menos un par añitos capaz que juega pero no mucho más evidentemente no mucho más esa es la información que anda en la vuelta así que como siempre les digo disfrútalo mucho porque es un jugador increíble e histórico y nunca visto así que disfrútalo muchísimo evidentemente porque no quedas tanto de ver a LeBron un LeBron que está para el día de hoy medio cuestionable estaba como cuestionable tanto LeBron como Davis son cuestionables para hoy y son decisiones de partido o sea vamos a ver previo al partido si juegan o no en los momentos antes del partido 20 minutos antes o algo así sabremos si juegan o no finalmente Davis y LeBron James veremos no lo sé porque mañana Lakers juega otra vez tiene back to back entonces no sé quién sabe si Lakers los pondrá a los dos capaz que juega muchas veces se ha dado esta temporada que un partido juega uno el otro juega el otro puede ser también podría llegar a ser una opción también en este caso habrá que ver qué sucede pero evidentemente que Lakers tiene un partido en el día de hoy medio sencillo a priori contra Toronto porque la Laga Toronto es un equipo que viene perdiendo todo últimamente pero un equipo de Toronto que tiene un par de regresos tiene el regreso de RJ Barrett y tiene el regreso de Manuel Quigley los dos van a tener minutos reducidos eso sí no van a jugar demasiado pero vuelven los dos es interesante igualmente porque bueno el equipo va a tener por lo menos un equipo más completo y va a estar mejor y la verdad que Toronto con este equipo Toronto con Quigley con Barrett bueno Olenek por allí andará también evidentemente que no sé si Gary Trent juega o no juega eso sí que no sé el otro día no jugó no sé si hoy jugará perdón tenés a Grady Dick que no ha jugado mal últimamente si está fino desde el tiro te puede complicar un poquito qué sé yo no sé es un equipo un poquito mejor Lycars debería ganar igual evidentemente debería ganar igual pero bueno es otra cosa evidentemente que es otra cosa con Barrett y Quigley cambia un poquito la situación veremos qué tal se da el partido esta noche y quién juega y quién no a final de cuentas por otra parte también información de Jams que hoy Jams estuvo así tirando una y otra y otra información para todos lados Klay Thompson versus Kathleen Clark podría estar en conversaciones dice en este caso Jams Charania en este punto es muy probable que Steph Curry se enfrente con Yonescu el próximo anime han dicho junto con Katelyn Clark y potencialmente Klay Thompson y que sea 2 contra 2 o algo así habrá que ver cómo lo arman si es 2 contra 2 si es 1 contra 1 pero 1 con cada 1 a ver qué pasa por allí habrá que ver será interesante la verdad a ver quieran que no el duelo ese entre Steffi y Sabrina fue de lo más interesante de LOLstar pasado que no es mucho decir la verdad porque fue tan poco interesante LOLstar que no es un gran elogio igualmente decir que fue de lo más interesante pero fue interesante la verdad fue divertido a mi me gustó bastante fue de lo más entretenido el fin de semana si a eso le sumas a Klay con Katelyn Clark que es una bestia la verdad lo que juega esa chica bueno puede estar interesante también puede estar realmente muy interesante la situación veremos si se da veremos si se da finalmente y se termina dando de esa manera estoy hablando Luka al respecto sobre Katelyn Clark justamente y si es la versión mujer de Steff tira mucho mejor que yo dice Luka Doncic y si la verdad que tira mucho mejor que el 99% de los jugadores NBA un poco más probablemente 99,9 no sé con Steff ahí es discutible pero es impresionante esta chica de ayer dio un festival fue una barbaridad realmente una locura lo que juega esta chica es impresionante pero tiene una mano tiene una mano que es algo nunca he visto un tiro tan 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 lindo saca este tiro es realmente muy estética muy estética a la hora de de cómo mueve la muñeca cómo se posiciona todo es espectacular lo bien que tira es espectacular y como les digo da recitales dos por tres cuando tiene la mano ahí medio con confianza mete triples como nadie así que bueno evidentemente que sí es la versión de Steff pero de la WNBA próximamente y la va a romper toda seguramente va a tener una trayectoria realmente fenomenal por otra parte bueno estuvo hablando Josh Hart respecto a Jimmy Butler justo las fotos que ponen por allí bueno tienen su encanto pero dice Josh Hart hablando justamente de Jimmy dice Jimmy hace misiones secundarias haciendo una especie de paralelismo digamos con videojuegos o algo así durante el año hasta aproximadamente abril luego comienza a concentrarse estoy seguro que la gente verá ese lado competitivo maníaco ahora que se terminó la misiones secundarias y se compromete con la misión principal y bueno sí ese Jimmy va a tener que habitualmente vemos en los playoff que lo hace fantásticamente bien y que está totalmente comprometido y que se tira de cabeza cada pelota y que juega al 100% y que tiene partidos habitualmente de 30 puntos todo eso evidentemente absolutamente todo eso que habitualmente comentamos habrá que ver habrá que ver esta temporada qué tal lo hace Jimmy Butler a ver si puede emular un poquito lo que fueron los playoff en este caso del año pasado que estuvo muy bien Jimmy estuvo realmente muy pero que muy bien a ver si esta vez también puede estar de la mejor manera posible por otra parte también quieren estar de la mejor manera posible los Boston Celtics que quizás se enfrentan en la primera ronda Miami no es tan loco al fin y al cabo y por si ingres estaba con muchas ganas está muy manija por si ingres al fin y al cabo y dice no puedo ni imaginarme cómo será el jardín ya el jardín es el garden el estadio de los Celtics evidentemente es increíblemente ruidoso para juegos de temporada regular lo que va a ser en playoff evidentemente es una locura la arena va a temblar estoy emocionado por ese tipo de ambiente dice Porzingis que no juega en post temporada hace como dos años evidentemente debe tener unas ganas locas de estar una vez más en un partido de playoff sin absolutamente ninguna duda y Tatum estuvo hablando un poquito al respecto también y es interesante lo que plantea porque Boston ha hecho una gran temporada regular la verdad pero eso no quita de que a veces pierda algún que otro partido y la gente se enloquezca un poco eso pasa o sea es como que no sé la gente se acostumbra mucho a ganar y es como que le pierde un poco el gusto ¿no? entonces uno a veces ve fanáticos de Boston que bueno son un poco por demás caprichosos o por demás pesimistas quizás se podría decir ¿no? y le preguntaron a Tatum si los Celtics están alcanzando el punto máximo en un momento adecuado ante playoff y si absolutamente sí solo tratamos de mantenernos saludables ese es el plan utilizamos estos últimos juegos como algo en lo que podemos trabajar diferentes situaciones que podríamos estar para usar cuando ya es el momento de los playoff y es verdad gente Boston a día de hoy había gente que el otro día se preocupaba porque perdió contra Atlanta o algo así no pasa nada gente no pasa nada tiene un récord impresionante Boston cuando le toque jugar contra Atlanta quédense tranquilos que Boston va a jugar bien y 99% de chance de que va a ganar sería muy raro que Atlanta le gane 4 partidos de 7 a Boston pero Boston ha usado sus últimos partidos de temporada regular y lo va a seguir haciendo para probar cosas para seguir probando alineaciones para seguir probando determinados sistemas para seguir probando determinadas jugadas puntuales o sea sí está para eso justamente cuando vos sacas ventaja vos tenés esa suerte de sacar tanta ventaja parecido a Denver el año pasado ustedes se acuerdan que había gente que decía uy mira como se cayó Denver en abril que Denver es un desastre Denver no sale campeón ni de casualidad decían algunos mira como se cayó en abril que venía tan bien pero se ha caído un montón Denver estaba probando estaba tranquilo y ya sabía que quedaba primero no había ninguna chance de que no quedara primero con Boston pasa esto mismo así que por favor no se enloquezcan si pierde un partido que no pasa absolutamente nada y evidentemente el equipo está haciendo pruebas está haciendo buscando alternativas y está haciendo cosas distintas para ver con qué se encuentra de cara a lo que se viene tan bien pero en otra parte rumores de renovación Anunobi que sigue sin jugar a día de hoy y parece que no va a jugar no se sabe bien qué pasa si vuelve si no vuelve pero no hay novedades al respecto parece que bueno va a estar buscando un contrato de 150 por 4 es un contrato excesivo es un contrato alto es un contrato bastante bastante grande bastante interesante estamos hablando de en promedio unos 40 40 4 por 4 16 37 millones y medio si no me salen mal los cálculos o sea casi 40 millones al año 37 millones y pico que será de 35 el primer año más cerca de 40 en el último pero el contratito alto está buscando Anunobi la verdad me parece un poquito mucho la verdad debo confesar también me gusta Anunobi me parece un gran juego realmente estamos hablando de que Anunobi va si llega a firmar este contrato va a ganar más que Randle y va a ganar más que Branson me parecería bastante la verdad debo confesar pero bueno habrá que ver qué sucede esto ya lo sabía Nix eh que Anunobi estaba buscando un contrato grande esto ya lo sabía Nix antes de irlo a buscar veremos si se lo da el equipo neoyorquino o si bueno arreglan un poquito menos evidentemente que sería creo yo lo ideal a mí Anunobi me encanta es un gran jugador la verdad creo que en línea general no le pagaría este dinero por más que estuviera sano pero además encima Anunobi es muy pero que iba a lesionarse en Toronto lo era claramente lo era estuvo lesionado mucho tiempo vive medio lesionado y ahora en Nix ya lo hemos visto no ha jugado un puñado de partidos lo han exigido quizás un poquito más de la cuenta y ya se lesionó y no es un jugador que le gusta mucho jugar si le duele algo un poquito o sea no sé es un monto muy grande para darle un jugador así me da a mí la sensación por más que sea un gran defensor y todo me parece un número bastante bastante alto yo bajaría un poquito yo creo que Anunobi debería estar medio en el entorno de lo que ha afirmado otro tipo de jugador como quizás no sé de John Temurray como bueno McDaniels el de Minnesota un poquito 120 por 4 estaría bien algo así no estaría mal creo yo 120 algo 130 por 4 incluso podría llegar a andar pero mucho más mucho más y no sé la verdad que tengo mis dudas al respecto por otra parte también tengo muchas dudas al respecto con la NBA y lo que se viene porque bueno lo hemos comentado muchas veces y yo lo he comentado muchas veces y ahora el que lo comenta es PJ Tucker el tema de las apuestas se está yendo de las manos es evidente que se está mucha gente me comentaba en un video que yo hice hace no tanto hablando justamente de esto me decía bueno pero apuestas subo siempre apuestas siempre y eso no quita que el deporte siga existiendo bueno sí es cierto ha habido siempre pero creo que estamos llegando a unos estándares que son cada vez más increíbles y cada vez más insólitos y está cada vez peor la cosa lo comenta David Dadridge en este caso dice esta temporada se ha vuelto ¿qué pasó? acá esta temporada se ha vuelto más oscuro y sí la verdad es que se está volviendo cada vez más oscuro y PJ Tucker dice bueno en la arena en los estadios escuchás a los fanáticos gritándote a partir de las apuestas y dice es increíble y es un problema y sí la verdad que es un problema ojalá que en algún momento esto se solucione evidentemente y que la gente vuelva a ver el deporte como un divertimento y no como una manera de tirar el dinero pero bueno ojalá ojalá que así sea o por lo menos que no le molesten a los jugadores porque evidentemente eso puede cambiar absolutamente todo veremos qué sucede con esto pero evidentemente es un grito que están dando los jugadores técnicos todos de que esto está cada vez peor y sí la verdad que no hace falta ser muy listo para darse cuenta que está todo cada vez peor pero otra parte bueno hablando de lesiones justamente para la jornada de hoy cuestionable LeBron James Anthony Davis Shine no juega al final estaba como cuestionable pero al final no juega Maxey veremos si juega si no Jamal Murray cuestionable en este caso veremos últimamente no ha estado jugando ya lleva como 4 o 5 partidos sin jugar habrá que ver si juega hoy Mitchell Robinson cuestionable y Kuminga cuestionable también habrá que ver si juega o no juega creo que va por el tercer partido que se ha perdido Kuminga creo 3 o 4 creo que va menos creo que no pero por ahí andará está en duda para el partido hoy listado como cuestionable bueno hay chance de que juegue pero quizás no lo haga probables para el día de hoy Jokic Giannis Barrett Quicklick Aaron Gordon Terrell Rociar Clay Thompson van a jugar todos estos evidentemente así de bueno jornada interesante la de hoy con muchos partidos 9 para ser más exactos bien a primerísima hora Lakers visita el equipo de Toronto Raptors a la misma hora Milwaukee va contra los Washington Wizards y un ratito más tarde media hora más tarde nada más Oklahoma va contra Philadelphia lindo partido ese por allí Knicks va contra el equipo de Miami Heat lindo partido ese también la verdad Knicks contra Miami es un lindo partido para los dos porque bueno en la tabla se viene cierto que Knicks está bastante arriba no están tan tan lejos y además es un partido importante porque ambos están jugando posiciones importantes y Oklahoma Philadelphia también evidentemente así que importantes partidos por allí Rocket visita a Minnesota importante partido también paramos Minnesota viene de perder Rocket también veremos qué pasa con ellos dos pero otra parte el equipo de San Antonio visita ni más ni menos que a los Denver Nuggets justamente Cleveland va contra Utah Jazz quizás el partido de la jornada Dallas contra Warriors un partidazo realmente y Clippers visita a Sacramento importante esto no juega a Kauai para Clippers importante está con un dolorcito en la rodilla Kauai aparentemente y no juega esta noche contra Sacramento es obviamente una notición para Sacramento veremos a ver si Sacramento lo aprovecha un Sacramento también tiene lesiones pero bueno sin Kauai del otro lado evidentemente se facilita un pelín la situación veremos qué pasa con estos equipos en la jornada de hoy si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima que nos vemos en el próximo